¡Hola! ¿Cómo estás mi querido Acuario? Espero que te encuentres súper bien. Ve pidiendo tu deseo. ¿Qué quieres que te realicen los Arcángeles para ti esta semana? ¿Qué necesitas? ¿Qué guía? ¿Qué energía? Y vamos a comenzar. Junio 2023. Primera semana de junio 2023. ¿Qué energía hay para ti? Mi querido Acuario. El as de bastos. Iniciando cosas nuevas. As de espadas. ¡Uy, qué fuerte! Iniciando negocios. Iniciando familia. Iniciando relaciones. Muchos se casan, renuevan votos. Iniciando trabajos. Iniciando negocios. Unos comienzan a ser papás. O se te tocó. Este momento para Acuario es algo totalmente nuevo. Una transformación de su vida. Que lo va a estar haciendo muy bien. Y que trae muchos regalos. Pero esto también le va a traer mucha introspección. Y la introspección te va a decir que esta semana tienes que hacer cambios en tu vida. Ya. Ya de verdad. Dejar de hacerle al loco. Dejar de jugar. Dejar de hacer cosas que te perjudican a ti. Que tú sabes. Ya es momento de dejarlo. Enójate. Haz lo que tengas que hacer. Despídete. Y comienza esta nueva vida tuya. En el amor. Para quien tiene pareja. Autosabotaje. No te va bien en la relación. Porque no le has echado las ganas suficientes. De lo que sabes que tienes que hacer. Y aún así para ti. Esta relación ha sido una carga. Una carga pesada. Yo veo que esta persona te hizo brujería. Y no te quiere dejar. Te lo pudo haber hecho. De brujería pagada. O simplemente la intención de. Es mío. Y de nadie más. Y tú sientes esa energía. Que te jala a la persona. Y tú dices. No. No quiero esta carga. Pero este amor tan bonito. Fíjate lo que se convirtió. Todo por. Por. Las. Bueno. Las energías. Es que a veces los deseos de las personas. No los medimos. Y deseamos cosas que no debemos de desear. El amor es libertad. Y la persona tiene que tener la libertad. De estar conmigo o no estar conmigo. Bueno. Y tú. En tu caso. Lo que debes hacer. Protección. Limpieza. Mantenerte en energía vibracional. Lo más alta posible. Porque si esa persona no es para ti. Te va a soltar. Y tú vas a seguir creciendo. Evolucionando. Pero si esa persona es para ti. Todo lo que tú hagas. Lloración y todo eso. Van a romper con eso. Negativo. Y van a ser felices. Por eso es muy bueno. Que te mantengas. En tu mejor versión. No te entiendo. De mi querido acuario. Lo veo bien. Mejorando. Mucho. Mejorando mucho. Hay una pastillita que te debes de tomar. No te la dejes de tomar. Por favor. Pero yo veo que mejoras en todo. Mucho. Mucho. Muchísimo. Vas a estudiar sobre tu salud. Si tienes ganas. Hazlo. Para que conozcas más tu cuerpo. Y no llegues a los límites. De cuando te sientes muy mal. ¿Ok? En el trabajo. Quien tiene trabajo. Otra vez. Te son viajes. Si. Te veo indeciso. Pero te veo que es algo muy bueno. Y el miedo. No te deja avanzar. A este nuevo proyecto. A este nuevo viaje. A este nuevo plan. Que tiene este trabajo para ti. Que el dinero. El trabajo viene con dinero. Con oros. Con oportunidades. Y yo te veo con miedo. Cero miedo. Mi querido acuario. Elimínalo. Suéltalo. Líbrate de ese miedo. Quien no tiene trabajito. Viene el dinero para ti. Ten paciencia. Te piden que trabajes. Mucho. Wow. Viene mucho dinero para ti. Solo disponte a hacer un proyecto. Más que pedir trabajo. Te dice. Haz tu proyecto. Es una época para ser tú mismo. Para tener tu propio proyecto. Para hacer lo que. Lo que viniste a hacer. Para realizar tu sueño. No es momento de ser empleado. A lo mejor ya como empleado. Aprendiste las bases. De lo que tenías que aprender. ¿No? A mí me. Me. Hace pensar eso. Bueno. Dinero. ¿De qué dinero? Hay dinero. Mi querido acuario. A los que no tienen trabajo. Les va a llegar un chorro de dinero. Pero viene con trabajo. Sobre todo si haces lo que te gusta. Pues acuario. Espero te haya encantado. Son muchas buenas noticias para ti. Gracias por tu like. Gracias por tu comentario. Escríbelo. Escríbelo por favor. Escríbelo. No te tardas nada. Y nos ayudas un montón. Gracias por tu like. Compártelo con las personas que más quieres. Con tu pareja. No olvides ver los otros signos. Para saber cómo va a estar. Tu crush. Tu pareja. Tu persona especial. Mi nombre es Milet Falcone. Ocho. Tu traductor angelical. Y nos vemos. Hasta luego. Mua.